Este programa llega gracias a... ...yectos en uno. Cinco custom de todos los enemigos, no todos los enemigos, de los enemigos de Iron Man que no salieron en su momento. De la marca de Toy Biz. Así que amigos, no se la pueden perder. Y díganle a sus patas de campanita, que se suscriban para llegar a los mil y ser un montón de customizadores. ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la Custom Factory. Hoy día tenemos otro pedido súper especial. ¿Qué cosas son para variar pre-layers? Pero no es cualquier pre-layers. Carlos, cuéntame, ¿qué nos has traído hoy día? Bueno, consumidores, el día de hoy he traído la wey perdida de Iron Man. La que reciclaron para los X-Men, ¿no? Cuando Toy Biz corta la producción de Iron Man Series, tenía ya los test shots de un hombre va a seguir, no vuelve a la wey, y iba a lanzar. Ajá, preparadita. Ya, la tenía y la cancelan. Cancelan el proyecto y bueno, como todas las empresas, recusaron los moldes. Ajá. Y yo particularmente soy coleccionista de Iron Man. Todo lo que es Iron Man. Todo, todo lo que es Iron Man. El máster de Iron Man. La Iron Man y de verdad es, en mi lista de deseos de coleccionista, es a tener esta wey completa, ¿no? Es por eso que hoy te he traído algo bastante especial. Y están, cáete de cachete. Están en caja, mira, selladita. Vamos a hacer un pequeño unboxing, creo yo. Mira, en caja sellada. Todas. Todas, todas. De cameo a la cabeza a Spider-Man, de cameo a la cabeza a Bestia. Y ahí tenemos este Wolverine de acá. El molde de cuerpo es bien bonito, este Wolverine. Es bien mate, así. Y tenemos... Mira, qué paja. Este es un Iron Man que se ha rescatado. Y el Charles Javier, en su forma astral, para los amigos del cómic, en los noventas. Y la sala de Onsdorf, creo que tomaba su forma astral para poder viajar y hacer locuras. ¿Y en dónde has conseguido toda esta locura, compadre? La conseguí en Power Boy. Es una página que vende juguetes antiguos. Vende los ochentas, juguetes los noventas. Y de hecho les hice un pedido súper especial y me consiguieron toda la web completa. Power Boy, compadre. Este... Dale una mirada a la página, porque tiene cosas súper, súper mostras. Y tú eres... Si tu corazoncito es vintage, mira lo que puedes tener. Date una vuelta, porque sé que también hay cositas de Baza, cositas, este... Bueno, 3 Legends. Y ahí hay un par de cosas que yo le he echado el ojo. Y ojalá no se vendan hasta la próxima semana. Power Boy, Power Boy. Oye, que bacán. Entonces, lo que Carlos, lo que tú quieres hacer con estos de acá, es convertirlos en la wave que nunca salió. La wave que nunca salió, la wave perdida. La wave perdida de Iron Man. Este trabajo de acá, personalmente creo que es un trabajo bastante bonito con Pre Legends, ¿no? Y es convertirlos, convertirlos en una colección que a mí no me gusta, en una colección que si hubiese salido, se me hubiese gustado mucho. Es muy alquilante, ¿verdad? Sí, así es que nada, Peco, pares, vamos para adelante, no vas a ver qué cosa tan loca sale. Listo, este, vamos con todo. Chau. Chau. Es increíble cómo Toy Biz reciclaba productos, reciclaba figuras, reciclaba armas. Esta serie estaba destinada para ser la quinta edición de la colección de Iron Man. Pero al cancelarse, como dijo hace un rato Carlos, la serie de dibujos animados, lo que Toy Biz hizo fue cancelar la colección de Iron Man. Así es que, como los moldes estaban hechos, como todo ya estaba preparado y listo para salir, lo único que hicieron fue a la mayoría de figuras cambiar las cabezas, como la de Wolverine, la de, este, del Dr. Charles Javier y la de Bestia. Y ponerle estos cuerpos distintos, claro, y lanzarlas como otra colección, una nueva colección. Algunos salieron para Spider-Man Tecno Wars y otras salieron para X-Men Mutant Armor. Es más, esta es la peor serie que ha salido para mí dentro de la colección de los X-Men. Nos dirigimos a la casa de nuestro brother Jesús. Estuve conversando un poquito con él acerca de este personaje y me dijo, oye, pero cáete y conversemos un poco de esto. Y me pareció genial la idea. La vez pasada nos recibió tan bien en su casa que da ganas de volver. Tú sabes Jesús que me han llegado unas figuras de Iron Man para customizar. Te cuento un poquito rápido. Esta colección de aquí fue una colección que nunca salió. Iba a salir, sacaron las figuras, sacaron todos los moldes. Pero al fin y al cabo, Toivis dijo, oye, no, no va, no sale el cole. Y se quedaron ahí, lo dejaron reposando. Estas figuras, meses después, ya estaban hechas. Así que lo que hicieron fue cambiar las cabezas y sacar personalmente para mí la colección más fea de los X-Men. Sacaron estos personajes X-Men con armaduras. Un Wolverine con un cuerpo de Iron Man medio extraño. Un bestia horrible. Que era, pues, no recuerdo qué personaje era el bestia, o sea, el original. Y muchos de los coleccionistas con ganas de terminar la colección de Iron Man se quedaron con las ganas. ¿Qué ha sucedido? Nuestro superbrother nos ha traído estas figuras de los X-Men que salieron con estos cuerpos. Y me dijo, compadre, tengo las fotos, tengo todo, todo, cómo, cómo iban a salir originalmente. ¿Tú crees que nos puedas transformar esto de acá en los tajos en cajas selladitas? Así es que le dije, manos a la obra. Yo de Iron Man sé poco. Y dije, ¿quién sabe de Iron Man? ¿Quién sabe de Marvel? Acá mi brother, así para conversar un poquito acerca de este personaje de acá, de sus enemigos. ¿Qué tanto nos puedes ilustrar? Bueno, el personaje de Iron Man es un personaje bastante curioso porque nace de una previa revolución industrial que tuvo Estados Unidos primero. Ah, ok. Entonces Stan Lee se inspira en base a esta revolución que había de las máquinas, que la gente ya pensaba en el futuro y todo, y crea Iron Man. Entonces, pero cuando todo el mundo sabe que Stan Lee únicamente él da la idea, él planta la semillita. Entonces él se la dio a Jack Kirby y Jack Kirby comenzó a crear el Iron Man como nosotros lo conocemos. Claro, él le da la forma. La forma, todo, comienza el libro de orígenes y todo. Aunque es bien curioso porque Iron Man no hace su debut como Iron Man, Iron Man en cómic, sino, sino lo hace en Tales of Mystery. Claro, algo así era, algo así. Que aparece, es más, esa es la portada que aparece como con la armadura, que parece una lavadora. Ajá. Sí, 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 bien bonita. Él aparece ahí recién. Y después de unos cinco años recién tiene su serie ya, este, única, toda como él. Ah, un montón de cinco, cinco años. Entonces, ahí tuvo su tiempo de reposo y que pueda generar algún tipo de historia. Acá primero, sus primeros enemigos de Iron Man son gente de dinero. Ah, ok. ¿Por qué? Porque él es un magnate y todo, son villanos que son compañías que no lo quieren a él porque los recursos que él da ya eran muy humanitarios, etc. Ya. Empieza así. Es loco. Y me parece mucho que la película del 2008 empieza con eso, ¿no? Ajá. Este, empieza con, con el villano que comienza a crear un traje a partir de lo que quería de Iron Man y eso me parece genial. Monstruos. Después ya comienzan a llegar otro tipo de villanos como el mandarín que es el más icónico de los que tiene Iron Man. Pero, discúmate, corta, pero el mandarín me pareció un villano, bueno, es un villano sumamente poderoso. Sí, en los cómics. Pero en los cómics. En los cómics, claro. Hay que hacer un traje eso. Porque tiene diferentes anillos, anillos de la vida, anillos de la muerte, cosas así. Pero es medio ridiculón también para la época, ¿no? Obviamente. Es por eso de que el mandarín era lo más cercano que se tenía a Ra's al Ghul en el escenario DC. Claro, pero a Ra's al Ghul es respeto, pues, ¿no? Claro. Claro. Ajá. Pues sí. ¿Y qué otros personajes sabían de...? Bueno, está Pepper Potts, que obviamente siempre ha sido, pero lo que yo más rescato de Iron Man es que él era su principal villano. Porque había una época de los cómics, que fue una época muy controversial, que sale Demonio en la botella. Que es la época en la que Iron Man se vuelve alcohólico. Le gustaba ahí el rombo malca. Entonces, ¿qué es lo que hacía Iron Man? Saben que él mismo comienza a desarrollar depresión, comienza a desarrollar hasta una doble personalidad cuando era Tony Stark o realmente era Iron Man. Ya. Entonces, eso es toda una etapa que, a pesar que había controversia en Nuestros Unidos en esa época, comienza a generar bastante... ¿Cómo llamarlo? La gente lo veía llamativo. Sí, bueno, el humanista personaje. Sé que Batman tuvo también esta época, una época, y es más, puede ser contemporáneo a este tipo de cómics, ¿no es cierto? Sí. Es más, porque en esa época es después que ya salen de la época de la prohibición de los cómics, del cómic coat, que era llamado, que te revisaban todo, veían sangre y... Ajá. Te cortaban. Veían una calata. No, la corto esta calata. Ya. Ese tipo de cosas. Entonces, ahí nomás sale el cómico y ya los escritores se sienten libres. Uy, ya. Y esa libertad la confunden un poco con libertinaje y ahí salen toda la historia. ¿Sabes qué creo yo aquí en este caso? Es que la gente comienza a crecer y comienzan a ofrecerle este... o sea, a madurar, por así decir, a los cómics. Para que las personas que vamos creciendo entendamos que hay una nueva polémica. Ya no es, voy, eres el malo, pum, te pego. Sino que hay muchas cosas más por las cuales luchar por este enemigo interno, como dices, que no ha parecido pajísima este fraseo, este concepto que le has dado. Este personaje Tony Stark comienza a evolucionar en el tiempo. Sí. ¿No es cierto? Comienza a adoptar, pero no solamente adoptando estas nuevas armaduras y cosas. Que lo paja es que en la película se representa. Se representa el Tony Stark engreído, el Tony Stark borracho y el Tony Stark mucho más centrado con una lógica. O sea, siempre es un personaje engreído, ¿no? Este personaje, la evolución de este personaje en el tiempo, ¿tú cómo la sientes? ¿La sientes forzada o sientes que tiene una línea...? No, yo creo que es uno de los pocos, justo lo que tú mencionabas, las películas pagan un papel muy importante. Porque al inicio de empezar el UCM, empieza con Iron Man, que es un personaje no tan reconocido en los cómics. Para las personas que no leen cómics normalmente. Cierto. Entonces, en los cómics tiene un desarrollo espectacular. Porque el chico pasa por muchas sagas y muchas de estas sagas que pasa, tiene un personaje nuevo o un desarrollo nuevo. Vamos a llegar a un ejemplo clásico. A ver. La saga que nos gusta mucho a nosotros es The House of M. Ya, claro. El House of M tiene su propia serie de Iron Man, en el cual existe un futuro en la que él se pelea con su padre, en unos trajes especiales y todo. Sí. Entonces, siempre él tiene algún tipo de participación en las sagas importantes de Marvel. Otra referencia de los mutantes, por ejemplo, en Avengers vs. X-Men. Correcto. Él también tiene una participación muy grande. Entonces, a pesar de ser una persona sin poderes, a pesar de ser el Batman del universo Marvel, su desarrollo como personaje siempre es importante. Sí, por ejemplo, una de mis sagas favoritas también, nuevas por así decirlas, por así decirlo, es Civil War. En donde este personaje de acá tiene las bases y sus creencias súper bien puestas. Tanto así, que se pelea con otro personaje de por sí que tiene las bases súper bien puestas, que es Capitán América. ¿No? Y son... No es que sean tercos, simplemente tienen una manera de pensar y defienden esa manera. Sí. Eso ahí me parece bastante bueno. ¿No? Como un paréntesis, me gusta esa parte que rescatan de la película. En la película, esta escena en la cual le meten el escudazo, le meten el rayo en el escudo y la rescatan en la película. Es alucinante. Muy, muy buena. Es muy buena. Obviamente el cómic es mucho más crudo. Claro. Porque hay muchísimas muertes. Está Thor, bueno, está Thor. Claro. Porque en realidad no está Thor en esa saga. Y te demuestra el hecho de que uno creería que se iría a lo contrario, Ayderman, pero no. Por los traumas de una saga antes sucedida de Civil War, que es la de Avengers Dissemble y todo eso, ya te da un Iron Man más traumado. ¡Qué paja! Un Iron Man ya que desarrolla traumas, por así llamarlo. Por eso que ese personaje es un personaje muy valioso. Y bueno, en la pantalla después de Endgame ha agarrado más fuerza todavía. Uf, ha cogido mucho más fuerza. Y eso es importante para el personaje, porque personalmente a mi era, yo conocí a Iron Man por los videojuegos, ¿no? Por los dibujos animados que se ve en los noventas y fue como que me lo dejo ahí. Es más, los dibujos no eran como que, wow, ¿me entiendes? Son como los de ahora. Pero este personaje, bueno, el actor, la vida que ha dado este personaje le ha dado bastante, bastante, bastante fuerza, ¿no? Solamente en figuras, en muñecos, ahora hay cinco veces más. Miles, sí. El Iron Man parado, el Iron Man parado, el Iron Man parado, o sea, este personaje se ha vuelto parte de la cultura popular. De esa nueva cultura popular, y yo creo que todo el mundo lo va a recordar. Oye, Jesús, mi brother, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por gustarnos nuevamente en tu colección. Nos estamos viendo definitivamente pronto porque tenemos más proyectos por hacer. Un montón. Y, este, y nada pues muchachos, que se diviertan mucho, vayan a la página de Endergeeks para también pagarles y su... Una de las partes más chéveres es empezar a cortar, restazar figuras para convertirlas en una nueva. En este caso acá vamos a usar estas dos cabezas para poder rehacer esta nueva cabeza. Para el tema de los cortes hay que ser bastante preciso. Igual, lijas a ambos lados para que puedan pegar bien. Cuando lijen los lados, si es que se le presenta este tipo de detalles, deben tener mucho cuidado con no llevarse un poco más de plástico de lo del video. Una vez pegado y sellado, le quitamos las partes que no nos van a servir. En este caso el cabello. Ahora vamos a trabajar el casco. Este trabajo lo vamos a hacer con cerámica al frío. Hay que aplanar bien bien la cerámica y luego tener un pequeño molde que nos pueda ayudar a darle la forma que necesitamos. Una vez seco, ya se empiezan a trabajar los detalles de este. Ya como dije hace un rato, esta figura acá no me gusta. No me gusta por una razón, porque la cabeza ni siquiera calza bien dentro del cuerpo. Me parece bacán el tema de las armaduras, que se pueden cambiar, que le puedas poner unas u otras. Eso es bueno. Pero más allá de eso, para mí este personaje está muy lejos de ser bestia. Bueno. Hay que quitar la cabeza y reemplazarla por la cabeza que ya habíamos hecho hace un rato. Otro tema es que la cabeza es demasiado delgada para este cuerpo. Hay que hacerle un cuello mucho más fuerte, una quijada. Así es que acá lo trabajo también con cerámica al frío. Una vez seco el casco, empezamos a trabajarlo. Esta parte es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque la cerámica, una vez seca, es fácil de cortar también. Así es que no tenemos problema con esto. La cosa es ser bastante preciso para que pueda entrar entre los ojos y la boca. A continuación le pasamos una base de pintura blanca y se hace el trabajo de siempre. Se empieza a pintar. Hay que ser bastante puntuales con los colores. ¿Por qué? Porque tiene colores verdes y en lados pequeños, tiene colores grises, colores dorados. Queremos que sea lo más preciso a la figura que salió en la serie. Como verán, para algunos detalles he utilizado cinta aislante. Para otros detalles lo que voy a hacer es dibujar el lápiz y no salirme de las líneas. Para la armadura también vamos a hacer lo mismo. Aquí el tema radica en que la armadura debe ser brillante, no opaca. Bueno, para lograr el efecto de armadura brillante vamos a pasarle un laqueado brillante. Va a dar la redundancia. Y con esto de aquí ya tenemos esta figura casi casi finalizada. Solamente queda ponerle todas estas piezas con sumo cuidado. Como les comenté al principio, tenemos cinco figuras para pintar. Este Charles Javier es uno de mis favoritos dentro de esta saga de acá, de esta serie que salió. Salió un Iceman, pero el Iceman obviamente no lo vamos a pintar porque no forma parte de las figuras de Iron Man. O sea, no fue un reciclado de las figuras de Iron Man. Este Charles Javier yo me lo conseguí en polos azules. Lo recuerdo, hace muchos, muchos, muchos años. Y me gustó bastante que sea transparente. Bueno, concentrémonos un poquito en el proceso. El proceso es muy similar al que usamos en el Bestia, por así decirlo, en la figura anterior. Vamos a trabajar ciertas partes y ciertas piezas con cerámica al frío y todo lo demás pintado. Exactamente de la misma manera. Pasamos con lápiz encima de la figura para tener una guía. Y de ahí hacemos el mismo proceso con la armadura. Una pregunta que se ha vuelto recurrente entre las personas que me voy encontrando es si no me da pena cortar las figuras. Los que siguen estos videos, obviamente, saben que esta parte a mí me encanta. El proceso de ponerle pintura base es importante. ¿Por qué? Porque la pintura base fija un poco más el acrílico que le vamos a poner. Además, como es blanco, ¿qué sucede? El acrílico es mucho más encendido, por así decirlo. O sea, el color que le vamos a poner se enciende un poco más. El ponerle las armaduras es un trabajo. Es un trabajo medio pesado porque si la presionas mucho o si la empiezas a mover mucho se puede esta despintar. Y tenemos que despintar toda la armadura nuevamente. O sea, toda esa parte de la pieza para poder volvérsela a poner. Para las piezas que no tenemos, se rehacen. ¿Y se rehace con qué? Ya lo dije un montón de veces con cerámica al frío. En algún momento hay un tutorial de cómo trabajar en epóxica, pero en verdad no soy tan bueno con la epóxica. Esta figura de aquí es una de mis favoritas en cuestión de pintado. Me encantó cómo quedó. Me encantó cómo quedó. De cierta manera es emocionante una vez que le vas a poner la armadura encima. ¿Por qué? Porque ya logras ver en 360 cómo ha quedado finalmente. Si combina o no combina los colores, etc. Ya para finalizar, el Wolverine. Este Wolverine también es una de las figuras que menos me gusta. Aunque, ojo, el molde del cuerpo me parece muy muy bueno. Una vez tenemos la figura lista, se empieza a pintar, se le pone la armadura, etc. Ya estamos a un paso, a un paso de terminar todas y entregarlas. Este proyecto es un proyecto bastante fuerte porque me ha tenido aquí metido toda la semana intentando pintar uno a dos por día, dándome mi tiempo. Bueno. Amigos, ya llegó el momento de esta gran entrega. Han sido seis figuras que Carlos nos pidió trabajar. Hice trabajado una a una bajo diferentes referencias. Y de cierta manera también nos hemos dado un poquito de libertad en hacer más... con un personaje tipo de cómic, como ustedes han visto, y repintar ciertas herramientas de ciertas cosas. Solamente esperemos que sea una preocupación y de las expectativas de Carlos de tener su colección completa con esta figura. Bueno, mi amigo. ¡Wow! ¡Wow! Los han cambiado, en verdad, han cambiado por completo. Hemos intentado darle todo ese brillo que la armadura debe tener. ¡Wow! De verdad que el detalle es alucinante. Soy súper fan de Iron Man, como fue recomendado Christian. Y de verdad que este trabajo, a todas mis expectativas, está alucinante de verdad. Excelente, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno que te guste. La cabeza, al final hicimos una cabeza. No, pero te he quebrado. Es este... Es la cabeza del Kable. Es un Kable Pro Legends. No, dale, dale. Es la cabeza de un Kable Pro Legends. Se le hizo el casco, todo, todo, todo. Así es que todo es tuyo, mi hermano. Gracias, Luis. Te ha sido un trabajazo, yo te felicito. Gracias, tu padre, gracias. De verdad. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias.